Mi mano está llena de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi pie está lleno de su bendición Mi pie está lleno de su bendición Al hermano que toque bendito será Al hermano que toque bendito será Mi pie está lleno de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi ojo está lleno de su bendición Al hermano que toque bendito será Al hermano que toque bendito será Al hermano que toque bendito será Mi ojo está lleno de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi cuerpo está lleno de su bendición Mi cuerpo está lleno de su bendición Al hermano que abrace, bendito será Al hermano que abrace, bendito será Mi cuerpo está lleno de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar